Voy de atrás hacia adelante, de atrás para adelante como se dice en buen dominicano. Señores, pregunta del millón que tenemos que responder ya. Y que no sé por qué nadie hasta este segundo se ha interesado en hacer en este asunto. ¿Qué nos dice el hermetismo, el silencio de John Kelly? Lo normal en este tipo de casos tan polémicos y que tanto concita la atención del público, de la ciudadanía, es que los medios mismos se interesan por caer detrás del protagonista. Sin embargo, nunca vimos a John Kelly entrar a prisión. Lo vemos en prisión, pero sin poder hablar. Nunca vimos el ritual de los periodistas cayéndole atrás a un acusado en el pasillo de un palacio de justicia. No vimos nada de eso con John Kelly. Y no fue porque a los reporteros de los distintos medios se les escapó. No, no fue por eso. No, 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 no. Fue porque había un interés de que John Kelly no entrara en contacto con ser humano alguno. Es porque había un interés en no exponer a John Kelly ante el ojo de una cámara. ¿Y por qué? Y yo voy a responder hipso facto. Porque no se quería dejar pista alguna de lo que hay detrás. Este caso no se ha hecho complejo porque, digamos, se fue de las manos. No, este caso se ha hecho complejo porque lo han querido hacer complejo. Y caramba, yo no creo que John Kelly per se tenga la fuerza para excluirse del escrutinio de las cámaras televisivas. Yo no creo que John Kelly tenga la fuerza per se para alterar la logística de una prisión y garantizarle estar lejos de las manos de los demás reos. Conocemos el protocolo, pero que se cumpla ese protocolo en prisión para salvaguardar físicamente a un reo que ha sido acusado y o tipificado de lo que está John Kelly. ¿Y si amerita una llamada o amerita papeleta? ¿De qué estamos hablando, señores? Miren, yo recibí información de Iguay, extraoficial, información por confirmar, que dice que de ese grupo de adolescentes que estaba con el profesor esa noche hay una que está embarazada. Y ahora lo que sale a relucir es que la famosa prueba de embarazo que se encontró y que supuestamente pertenecía a Esmeralda es de esa muchacha. Pero cuando usted pregunta si John Kelly tiene que ver algo con eso, le dicen categóricamente que no. No, pero si tenemos una muchacha embarazada, si tenemos otra ultrajada, si tenemos a un elemento, yo no sé si usted sabe por dónde yo voy. Me estoy deslizando hacia una teoría que ha estado muy en retaguardia, muy atrás y que va cobrando fuerza, fuerza, fuerza. Y es la teoría, la hipótesis de una especie de red, por así decirlo, de la cual John Kelly también sería copartícipe. Yo no soy ginecólogo, pero tras conversar con varios médicos que me han dicho off the record que lo que plantea el Inasif es imposible que humanamente se lleve a cabo por un miembro viril, por más grande que sea, y también me dicen, atención con esta producción, me dicen que a los 16 años, ya en términos de morfología, anatómicamente hablando, todo lo que tiene que ver con la, digamos, con la fisiología sexual de una fémina, está casi completado. Es muy difícil que se pueda decir que como era un aparato que estaba en formación, aquello salió mal. Estoy citando a médicos porque yo no soy ginecólogo. Y me cuido mucho cuando doy información fuera de las áreas que uno maneja al vuelo. Entonces, ¿por qué se ha tratado de ocultar a John Kelly? ¿Por qué, y esto es muy importante y nos ha pasado todo este tiempo por los ojos y por el nariz? Ofrenta nuestras narices. ¿Por qué cuando el abogado de John Kelly habla sobre el caso, no lo hace como se hace usualmente cuando tú estás exponiendo la versión de un imputado? No, porque él dice, y entonces y él y tan, 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 él no habla en ese código. Él habla en un código en el cual, curiosamente, él sustrae a John Kelly. ¿Qué impresión me deja eso? Bueno, me deja la impresión de que es una narrativa que no busca salvaguardar a John Kelly, sino que lo que busca es ocultar a otros. ¿Por qué yo me estoy deslizando hacia esa versión? Por lo que dije al principio. John Kelly per se no puede garantizar eso que él logró en prisión, tenerlo en el patio a él solo, lejos de los demás reos, garantizándole seguridad total. Pero John Kelly no maneja la logística para, digamos, no maneja la logística de excluirse él del ojo de la cámara, de los medios de comunicación que andan detrás de él. Pero además, John Kelly per se no puede garantizar lo que se está haciendo en Igüey ahora mismo. Que ese tema se está tocando con miedo en Igüey. Que ese tema en producción se está tocando como si fuese un tabú en Igüey. Porque hay alguien, yo no sé quién, en Igüey, que está metiendo miedo para que no se hable de John Kelly. Oigan lo que estoy planteando. Este fin de semana yo estuve en Igüey con mi equipo. Y en Igüey, ese tema se está manejando como un tema tabú. Incluso, no sé por qué, los hasta hace poco abogados de la familia Esmeralda le huyen como el diablo a la cruz a hablar de ese tema. Y cuando tú hablas con ellos, porque hablé con ambos, tú te percatas de que no es temor a la familia de Esmeralda. No, es temor a otra cosa. Y si el temor no es a la familia de Esmeralda, pues yo digo entonces que el temor es a la familia o al clan de John Kelly. De quienes no conozco, no conozco, no conozco ese clan. Pero repito, estuve en Igüey este fin de semana. Y en Igüey, el tema del caso Esmeralda se maneja como un tema tabú. ¿A quién le temen ellos? ¿A quién le teme la gente de Igüey? Con toda seguridad, no es al papá de Esmeralda. Entonces, no necesariamente tienen que temerle a la familia de John Kelly. No, quizás le temen, y aquí me voy a arriesgar. Quizás le temen a alguien que se infiere, está detrás de esto. Y yo voy a poner un ejemplo para que usted comprenda por dónde voy. Cuando usted escucha hablar de Darisa Alegría, de Mozart La Para y Alexander VIP, usted se imagina que esto es un chisme de farándula. Y usted tendrá razón en un 90%. Pero cuando usted sigue escuchando el chisme, y llega un punto en el cual se dice que fulana, fulana tiene un amante funcionario. Y que ese funcionario fue el que lo compró a fulana esto, esto y esto. Pero que esa fulana tenía a ese funcionario estando con su pareja. Y ese tema, para no mencionar nombres, estalla internamente en el caso Darisa Alegría, Mozart La Para y Alexander VIP, adjudicándole a uno de los elementos la relación con el funcionario del gobierno pasado. Usted dice, pero en este país todo es político a un punto tal que ni siquiera los escándalos de farándula se zafan, se escapan de la realidad de tener un político o poderoso detrás. Y si ni siquiera un escándalo de farándula se puede escapar en República Dominicana, a que haya un poderoso detrás. Yo ya me estoy viendo tentado a creer de manera cabal que el tema John Kelly no es John Kelly. Que John Kelly es apenas la punta del iceberg de todo esto. Pero me aterra. Porque pensar que haya figuras de poder que estén metidas en nuestro país en un tema de red, de adolescentes, es algo que me da miedo. Me da miedo. Vamos a ver con qué siguen las autoridades. Yo solo puedo advertirle a usted, no se crea todo lo que le están diciendo. Repito, vaya y güey, como hice yo este fin de semana con mi equipo, vaya y güey, trate de investigar y consultar con alguien para que usted vea el miedo que impera. Hay gente que me ha pasado cosas que me ha llamado a las 12 de la noche y desea un número que no es el de ellos. Y yo me pregunto, ¿pero quién es el monstruo en Eway? No es John Kelly. No es a la familia de Esmeralda que le tienen miedo. ¿Quién está garantizándole a John Kelly su integridad física? En prisión. Que no es poca cosa. No me digan a mí que ese es el protocolo. Porque aunque exista ese protocolo, para respetarlo hay que moverse. Para respetarlo hay que gantearse. ¿Quién impidió que los reporteros ubicaran en su momento a John Kelly? ¿Y por qué cuando el abogado habla no dice nada que tenga que ver directamente con una declaración de John Kelly? Fíjense en eso. Es como que están deliberadamente cortando la conexión, la más mínima posibilidad de conexión entre el mundo exterior y John Kelly. ¿Pero por qué? Si se supone que John Kelly es el gran autor de todo esto. Usted es inteligente. Piensen. Y saquen sus conclusiones también. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño. Área de lavado. Escaleras de emergencia. Calentador de agua. Despensa para ropa blanca. Hierros. Toldos. Chotters. Cómodas escaleras. Un parqueo techado. Gas común por medidor. Y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico. Tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla. Techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica. La cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional. En el 829-741-3061. En el 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para ameblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¿Qué azんで做ت, ¿Quién es un tema? ¿Quién es un tema? ¿Quién es un tema?